Uno quisiera que en todos los partidos el equipo se mostrara igual, pero estamos observando, estamos viendo, conociendo a la gente. Es difícil hacer un comentario o decir, bueno, esa fue la forma que lo platicamos, que lo entrenamos. Estuvo desconocido el equipo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo levantar al equipo en lo anímico, profe? Porque vimos a los jugadores ahorita que salieron en lo anímico, como dicen, muertos. Sí, lo que pasa es que cuando tú trabajas de una forma y se hace a otra, obviamente los resultados son los que vimos. Entonces, no tiene nada que ver este equipo con el que jugó el sábado. Nada. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Yo tengo poco tiempo, tengo 15 días, 20 días con el equipo, entonces sí está complicado, ¿no? Pero yo creo que han hecho buenas cosas. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para este equipo, pero hay que empezar y hay que ver qué podemos rescatar, cómo podemos trabajar y hacerlo. Estamos observando a los otros jugadores. Si hace un buen partido, tú piensas, bueno, esta es la idea, ya está la idea entendida y viene este partido y ves que todavía no está entendido. Entonces, no es tanto de que los jugadores que no empezaron, no es de que no quisiera yo que empezaran, sino que si termina un juego o un equipo que lo hace bien, pues la idea es repetirlo para que se vaya consolidando la forma y el estilo de juego. Pero definitivamente hoy no estuvimos en ningún momento tan acertados y tan exactos y convencidos de lo que estamos entrenando. Sí, yo creo que la forma de trabajar, de ver el partido, dejamos de hacer muchísimo de lo que estamos acostumbrados, muchísimo, desconozco el porqué, pero bueno, estamos en ese trabajo, ¿no? Miramos un buen trabajo ante Choloma, lo miramos muy bien en los entrenamientos, al equipo, pero en los primeros 15, 20 minutos estaba desfigurado este Mutagua. ¿Tiene idea realmente qué es lo que pasó? No, no tengo idea. No, porque imagínate que si tuviera idea, pues no hubiera puesto la alineación que puse. Se les da confianza a los que habían hecho un partido bueno y lamentablemente cuando haces un partido bueno, de repente el jugador empieza a hacer otras cosas que nadie le dijo. A inventar. A inventar y hacer cosas que no nos traen nada bueno y el resultado es esto. ¿En lo físico le fallaron? No, no, yo creo que más que nada en la coordinación, en lo que habían hecho desde que estoy, porque creo que llevamos tres juegos que se jugaron bien y este fue la excepción. Este juego no anduvimos finos, no estuvimos acertados en la marca, estuvimos muy distraídos.